Por cierto, que alguien que podría haber reaccionado así de ya es el almirante secretario de la Armada Marina de México y resulta que tiene COVID y como tiene COVID pues no hablará, no habla la Marina, no habla el titular del ejército mexicano, no habla el secretario de Seguridad Pública, no habla el comisionado de la Guardia Nacional, no habla nadie. El colectivo Hashtag Seguridad Sin Guerra exigió a la Fiscalía General de la República cumplir con su obligación de investigar las redes de corrupción en el ejército y los delitos que se le imputan al general Cienfuegos. En un pronunciamiento también demanda al gobierno federal poner un alto a la militarización de la seguridad pública y determinar qué tan amplia y extensa es esta red de corrupción y por ende de conspiración en todo el país. Como les decía yo, Rafael Ojeda, secretario de Marina, dio positivo en COVID, según informa el presidente López Obrador, al supervisar la presa de Peñitas en Chiapas, posteriormente en Twitter, Ojeda indicó que es asintomático y que continuará trabajando desde casa con el apoyo de altos funcionarios de la Marina para dar continuidad a su labor. Pero el hecho es que no dice ni pío, no habla absolutamente nada.